¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Eso juega en el trabajo, juega en el amor, en todas las elecciones humanas. La vida está llena de tropezones y de fracasos. Pero es hermosa vivirla al tope.